Muy buenos días, mis estimados amigos del canal. Nos encontramos en el Estadio Municipal de los hermanos Suárez de la provincia de San Juan de la Maguana. Estamos presentando este bello paisaje de Cahua, que se encuentra en el Complejo Deportivo hermano Suárez. Se encuentra un gran esplendor aquí, un fresco, bien agradable. Usted puede visitar, compartir aquí, hacer sus ejercicios físicos sin ningún problema. Ahora mismo, tiene que estar la temperatura en unos 18, 19 grados Celsius. Una brisa bien buena. Le invitamos a todos ustedes, que estos son los lugares donde usted puede visitar aquí en San Juan. Como es este centro deportivo hermano Suárez. Esta Cahua tiene alrededor de unos 4 años, que fue plantada. Y todas se pegaron. Miren qué bonito. Cuando venga a San Juan, este es un estadio deportivo que debe de visitar para usted hacer sus ejercicios físicos. Sin ninguna interferencia, puede venir a hacer sus ejercicios aquí. Aquí hay diferentes módulos de boxeo, de gimnasia, atletismo. Y aquí hay diferentes módulos de pesa. Miren qué belleza. Bien bonito. aquí se celebraron los doce juegos en 1992 donde participaron todas las provincias todos a suscribirse al canal, compartirlo y darle manito hacia arriba, en la parte inferior derecha se encuentra el logo con una foto mía, ahí se suscribe y comparte el video que frescor se encuentra en la misa miren que bonito todos a suscribirse al canal, compartirlo y darle manito hacia arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!